Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este segundo foro Ciberseguridad en las empresas y el sector financiero, organizado por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Deloitte, de Socis, de Proconsi y de la agrupación empresarial innovadora de ciberseguridad y tecnologías avanzadas, sin cuyo apoyo, pues este acto no hubiera podido celebrarse. Así que yo les doy las gracias a los patrocinadores. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa Alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, el hashtag del evento es almohadilla foro ciberseguridad 18 y os animo a que tuiteéis. Creo que está por ahí puesto en los carteles. Almohadilla foro ciberseguridad 18. Desde Castilla y León Económica decidimos poner en marcha este foro el año pasado, esta sería la segunda edición, porque pensábamos que no se prestaba la suficiente atención y se daba la suficiente importancia desde el mundo de la empresa a la ciberseguridad. Y desde luego a partir del 12 de mayo del año 17, pues la cosa cambió cuando se produjo ese ciberataque a escala mundial que afectó a más de 100 países, entre otros a España y a las empresas más importantes también les tocó, de nuestro país, si lo recordáis. Ahora la verdad es que se observa con una mayor concienciación sobre este tema, sobre los perjuicios que pueden acarrear los ciberataques, que en algunos casos incluso pueden llevar a hacer peligrar la supervivencia del propio negocio. Pero todavía sigue existiendo bastante desconocimiento e inseguridad. Y por eso creíamos que era necesario continuar con esta cita, con este encuentro empresarial. Hay que darse cuenta de que el objetivo de los ciberataques no solamente son las grandes compañías, porque pensamos que esto muchas veces no nos puede afectar a las pymes. Y esto no es así, no es cierto. Nosotros conocemos bastantes casos en los que los ataques también tienen como objetivo a la pequeña y mediana empresa. Por eso es de agradecer iniciativas como las que han tenido lugar recientemente de UNESPA y de Cepime, que han lanzado una guía con recomendaciones para la pequeña y mediana empresa, que es de bastante utilidad. Y por supuesto la página de referencia, la página del INCIDE, que nos ofrece valiosos consejos sobre este tema y que yo os invito a que visitéis porque es bastante práctica y os puede ayudar. De todas formas, hoy contamos aquí para hablarnos de esto y de cosas interesantes que desarrolla el INCIDE con Alberto Hernández, que es el director general del INCIDE. Alberto Hernández es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con varias certificaciones especializadas en el ámbito de la ciberseguridad y de las tecnologías de la información. Desde 2014 pertenece al INCIDE, primero como director de operaciones y ahora como director general. Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí y para INCIDE es un placer estar un año más aquí en este foro sobre ciberseguridad y agradecer a la revista Casilla y León Económica por la invitación. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para comentaros a todos qué estamos viendo desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad en el ámbito de la ciberseguridad. Os he traído en primer lugar un pantallazo que dejaba el Malware WannaCry el pasado año en el mes de mayo cuando cifraba o infectaba los ordenadores a nivel internacional. Un poquito más adelante, en el mes de junio, vivimos otra nueva crisis que fue la crisis de Nonpetia o Petia, que infectó fundamentalmente a la empresa Maersk Logística pero que se dispersó a nivel internacional. Lo que tuvo de especial estas dos crisis es que fueron dos crisis nacionales. Hasta ese momento en nuestro país siempre habíamos pensado que la ciberseguridad era un ámbito muy exclusivo de los técnicos que trabajábamos en ella y además algo muy lejano a los ciudadanos en general y, cómo no, a las pequeñas y medianas empresas. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo que en el mes de mayo del pasado año, en el mes de junio, todos fuimos conscientes de que la ciberseguridad es algo que nos puede afectar a todos nosotros. En realidad no fue una crisis de un alto impacto en cuanto al número de empresas, al menos en nuestro país, que fuesen infectadas, pero todos tuvimos al menos el conocimiento de que algo grave estaba pasando. En esta gráfica lo que he traído es el ranking por países en número de infecciones por WannaCry. Como podéis ver, a la derecha del todo se encuentra España. España, si bien fue el primer país que sufrió la infección de forma masiva, en el número de infecciones estamos en porcentaje más allá del número 20. Y eso significa algo. Aquí sacamos varias conclusiones. Una de ellas es que no hicimos tan mal trabajo. Fuimos el primer país que sufrimos el ataque, sin embargo, estábamos en el número 20 en el número de infecciones. Se reaccionó muy rápido. Trabajamos conjuntamente todos los organismos públicos, también con el sector privado, y conseguimos que el impacto en nuestras empresas no fuese excesivo. Otros países que aparecen al principio en el ranking, como puede ser Reino Unido, que tenían información que nosotros habíamos analizado y habíamos identificado y que les habíamos compartido, tenían esa información y, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, se cerraron hospitales. Más que otra cosa, para nosotros, WannaCry fue la primera crisis nacional, pero también mediática. Sabemos, por expertos en comunicación, que esa semana previa a la crisis de WannaCry, el nivel de noticias que veíamos en los telediarios era básicamente el mismo durante toda la semana. Y todos recordaréis que un viernes por la mañana, en torno a las once y media, miles de empleados de Telefónica se iban del trabajo porque estaban sufriendo un ciberataque. Bueno, debido al poco nivel de noticias y al ver miles de empleados saliendo de una empresa, pues estaba servido para ver una crisis mediática en toda regla. Y de aquí sacamos más conclusiones. Una de ellas es que la ciberseguridad era un asunto específicamente de los técnicos. Nosotros tuvimos que salir a contar de forma que se entendiese qué es lo que estaba pasando. Y para nosotros también era un reto. Porque estaréis de acuerdo seguramente conmigo que hasta ese momento, cada vez que hablábamos de ciberseguridad, salía un técnico a contarlo. Y cuando un técnico intenta contar algo de ciberseguridad para que lo entienda un ciudadano que no sabe de esto, pues muchas veces el impacto es negativo más que positivo. Por daros una cifra, nosotros en 48 horas atendimos a más de 50 entrevistas en directo, con el objetivo de transmitir a los ciudadanos y a todos los empresarios que sabíamos lo que estaba pasando y que solamente había que parchear o actualizar. Yo creo que no hubo español o ciudadano en nuestro país que no supiese durante este fin de semana que estábamos sufriendo un ciberataque y que había que actualizar. Otra cosa bien distinta es que entendiesen que era aquello de actualizar. Y en eso es en lo que estamos. Pero por contaros un poco más, la ciberseguridad no solo nace el pasado año con esos ataques de Guanacra y Nonpetia, sino que hemos vivido a lo largo de la historia numerosos ciberataques que han tenido un impacto elevado, pero quizás han pasado desapercibidos. Y he traído varios ejemplos. El primero de ellos es el ataque a Estonia en el año 2007, que seguramente muchos de vosotros conocéis o recordaréis. Pues básicamente, coincidiendo con el traslado de esa estatua o ese monumento que conmemora la caída del soldado soviético caído en la Segunda Guerra Mundial y que se encontraba en una plaza céntrica en Tallinn, la capital de Estonia, el gobierno estonio decide mover esa estatua porque había habido disturbios en la última celebración y coincidiendo con el movimiento de esa estatua se producen ciberataques que dejan bloqueado no una empresa, no a la televisión, sino a todo el país durante semanas. Dejaron bloqueados entidades financieras e imaginaros un país en el que ya en el año 2007 prácticamente todos los ciudadanos utilizaban tarjetas de crédito incluso para pagar cosas de 20 céntimos y poca gente tenía dinero en efectivo. Imaginados durante semanas no poder sacar dinero de cajeros ni poder llegar a hacer la compra si no tienes dinero en efectivo. Pues primer ataque a un país con consecuencias además importantes porque como sabéis Estonia pertenece a la OTAN y en ese momento cuando se producen los ataques estaba y vistaba precisamente yo porque en la que no te trabajaba para el Ministerio de Defensa en una reunión de países de la OTAN en el ámbito de la ciberdefensa y Estonia pidió ayuda. Cuando un país sufre un ataque armado y pide ayuda está invocando el artículo 5 de la OTAN un artículo que dice que todo país de la OTAN que sufre un ataque armado la OTAN tiene que responder y tiene que hacerlo de forma proporcional. En el año 2007 se inicia la discusión en torno a que si un ciberataque puede ser un ataque armado y cómo se debe de responder. Dos preguntas muy interesantes que han tenido contestación más adelante y efectivamente un ciberataque puede ser un ataque armado y puede dar lugar a un conflicto convencional como el que conocemos. Pero hemos vivido muchas más cosas y digamos más cercanas a nosotros. La ciberseguridad no es solamente Guanacra y no es Estonia. Aquí tenemos un ejemplo de un marcapasos con una implementación o que llevan más de medio millón de ciudadanos estadounidenses el pasado año los llevaban injertados. Pues ese marcapasos era vulnerable y el exploit, el malware para explotarlo era público. Cualquier persona que tuviese un portátil con una antena radiofrecuencia y fuese un parque o una cafetería podía detectar una persona que tuviese el marcapasos y hacer que la pila o funcionase más rápido o agotarla. El internet de las cosas ya es algo que nos afecta a todos nosotros. Y si hablamos de infraestructuras críticas, que siempre hablamos de ellas, que hay que protegerlas, pues os he traído dos ejemplos. En el año 2000, hace 18 años, un ex empleado enfadado, de estos que se van de la empresa muy enfadado, pues lo que hace es que suplanta estaciones de bombeo y desembalsa más de dos millones de litros de aguas sucias, creando una crisis medioambiental. Ataque a una infraestructura del sector del agua. Diez años después, en Polonia, un chaval de 14 años modifica un mando de la televisión y modifica las traviesas de un tranvía y hace que cuatro tranvías descarrilen generando heridos. Ataque a una infraestructura del sector transporte. En el año 2015, más de un millón y medio de ciudadanos ucranianos se quedaron en pleno invierno sin energía eléctrica durante horas. Imaginaros, a 20 grados bajo cero, sin poder tener calefacción. Ataque a una infraestructura del sector energético. Y para terminar, contar el por qué ocurre todo esto. Pues esto todo ocurre porque estamos ante un entorno, el entorno tecnológico, el ciberespacio, internet, que es un entorno nuevo, creado por el hombre, pero en el que no hay amenazas nuevas. Estamos hablando de las mismas amenazas que hemos hablado durante toda la historia. Lo que pasa es que el ciberespacio presenta unas características interesantes. Y para contaros una amenaza, os traigo el ejemplo de las fake news. Como sabéis, el pasado año se habló mucho de la desinformación, la posverdad, las noticias falsas. Como algo muy novedoso y como algo nuevo. Bueno, pues os traigo el ejemplo del romance de Cleopatra y Marco Antonio, que ya hace bastante de ello. Bueno, pues en mitad de ese romance, lo que ocurrió en el Senado de Roma es que César Augusto se estaba disputando con Marco Antonio quién iba a ser el próximo emperador de Roma. Y el Senado estaba dividido. En una de esas discusiones, César Augusto llevó al Senado un supuesto testamento de Marco Antonio, en el que venía a decir que los legítimos herederos del Imperio de Roma eran los herederos de Cleopatra y que además él tenía pretensión o intención de ser rey. Y como sabemos, todo aquello que sonase a ser rey en el Imperio Romano era aniquilado inmediatamente. Lo que ocurrió con ese supuesto testamento, que se cree que era falso, una de las primeras fake news en la historia, pues lo que ocurrió es que el Senado se decantó por César Augusto y fue emperador de Roma por más de 40 años. Por lo tanto, fake news, ciberataques, no es más que las mismas amenazas que hemos vivido hasta ahora, pero en un espacio que es global, sin fronteras, con un coste irrelevante de acceso, que tiene más de 3.600 millones de internautas o de usuarios, que además es asimétrico, es decir, con poca inversión puede generar grandes impactos, que proporciona anonimato por muchas razones, no solamente técnicas, y además, importantísimo, vulnerable. Las tecnologías que utilizamos todos nosotros, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, son tecnologías vulnerables. Lo han sido, lo son y lo seguirán siendo. Si bien vamos a trabajar todos, sector privado, administraciones públicas, en desarrollar tecnologías lo más seguras posibles, están hechas por el hombre y son vulnerables. Y para finalizar, si eso lo unimos con el exceso de confianza, pues es un campo abonado para que ocurra del todo. Y con esto termino. Os traigo un ejemplo del año 2015, que voy contando y lo he contado en algunas ocasiones, en el que aparecieron aplicaciones para dispositivos móviles que lo que te decían era que si hacías una fotografía a una persona y pasabas la aplicación, la desnudabas. Bueno, todos sabemos, habremos pensado en estos dos segundos que esto no funciona. Bueno, pues en España hubo al menos 100.000 personas que al menos lo intentaron o dijeron ¿por qué no? Bueno, si tenemos en cuenta que al día se están publicando más de 16.000 aplicaciones para móviles con malware dentro y que los señuelos son de este estilo, el problema está en que tenemos un exceso de confianza y gran despreocupación por lo que nos pueda pasar. Y así contaba Luisa que la ciberseguridad no es solamente algo específico de las grandes empresas que pueden sufrir un WannaCry, un Petia o ataques como los que veremos en los próximos años seguramente, sino es algo que nos afecta a todos, ciudadanos y empresarios. Por cerrar, el pasado año gestionamos en España más de 123.000 incidentes de ciberseguridad que afectaron a ciudadanos, pero fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas. Por tanto, celebro la organización de foros como este para poder discutir y salir todos concienciados que tenemos que volver a nuestra casa y a nuestro trabajo para trabajar en ciberseguridad. Muchas gracias. Pues efectivamente, Alberto, es que además es un tema de personas, ¿no? Esa desconfianza puede hacernos meter cualquier virus sin sentirlo y sin saberlo en nuestro propio ordenador personal. Muy bien, pues a continuación, Tomás Castro, presidente de la agrupación empresarial innovadora en ciberseguridad y tecnologías avanzadas, reelegido ayer, así que vaya desde aquí, bien enhorabuena, Tomás, que además es presidente de la Confederación Española de Empresas de la Información y de Comunicaciones, con ETIC, y director general y consejero delegado de Proconsi, nos explicará el estado de la ciberseguridad y las tecnologías en Castilla y León. Tomás, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y también gracias, Luisa, por tu presentación. Bueno, para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y compartir con todos esta iniciativa de la que hoy voy a desvelar o desgranar unas pocas piezas, para dejar más adelante una presentación mucho más amplia en la que todos vais a estar invitados. En este momento quizás tendríamos que pensar, que seguro que muchos de los que estamos en esta sala ya lo hacemos, que estamos en una sociedad digital, en una sociedad que cada vez avanza mucho más y que corre hacia todo lo que son los procesos y todo lo que son los desarrollos en tecnología digital. Es un mundo que cada día es más digital y en el que cada día aparecen numerosas tecnologías muy disruptivas. Y esas tecnologías disruptivas tienen que interoperar entre ellas la mayor parte. Esa interoperación se hace a través de los datos. Por lo tanto, se cobra una importancia bastante mayor con la interoperabilidad, que es la parte fundamental en todo lo que entendemos por las nuevas tecnologías. La interoperabilidad va a formar parte de nuestros días para que el ecosistema pueda ser productivo para nuestras empresas. Eso conlleva a que hoy día la ciberseguridad, como ha hecho Alberto en su exposición, pues sea una parte esencial de la transformación digital en todo lo que es este mundo, tanto de la sociedad, que estábamos diciendo antes, como del mundo empresarial. Y yo creo que antes de seguir presentando un poco lo que sería la iniciativa One Stop Stop dentro de lo que es una ventanilla única, de lo que es un Innovation Hub, que están ahí sintetizados en una serie de palabras en las pantallas, podríamos hacer una parada y reflexionar sobre qué está ocurriendo en Europa, por qué llegamos a este tipo de conceptos. Estamos hablando del mundo de los ataques, en un mundo hiperconectado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque todavía falta un camino importante hacia la digitalización. En los estudios que hay hechos por la Comisión Europea, se está hablando de que el 42% de las grandes compañías están digitalizadas. Cuando hablamos de digitalización, no estamos hablando de que tienen un PC, porque la digitalización es algo que venimos hablando desde hace años. Antes era la informatización de nuestras empresas y que había empresas que no tienen PC. Hoy todavía hay empresas que no tienen un PC. Pero cuando hablamos en este momento de digitalización, vamos más allá. Estamos hablando de procesos que tienen que ver con el mundo del comercio electrónico, con nuestras páginas web, con el mundo del IoT, del Internet de las Cosas, todos esos sensores que establecemos en nuestras cadenas de producción y que hoy día tienen la posibilidad de a través de Internet de conectarse entre sí. Entonces, si trasladamos ese porcentaje de las grandes empresas a las pymes, que como sabéis es el mayor tejido europeo, estamos hablando de más del 87% de las empresas de Europa son pymes. Y en España estamos hablando que el porcentaje está o es superior al 92%. ¿Qué es lo que ocurre con esas pymes? Bueno, pues que en los estudios aparece simplemente que solo el 16% están digitalizadas. Si solo es el 16% y vamos a las estadísticas que incibe como instituto, nos plantea, estamos viendo que los mayores ataques, se habla de un 70%, están en torno de las pymes y no de las grandes compañeras. Aunque suena mucho más un WannaCry contra Telefónica que los que están ocurriendo a las pequeñas que muchas por vergüenza, pues no lo están comunicando. Pero para que os hagáis una idea, también me imagino que las diapositivas pues lo podéis ver, el 56% de las empresas que desarrollan actividades de consultoría IT están digitalizadas. Todavía queda un porcentaje para aumentar esa digitalización. Pero la comparativa que quería que vieseis es que realmente este tipo de compañías digitalizadas si las comparamos con las empresas del metal y siderulúrgicas, estamos hablando de un 6% de digitalización en ese sector. Nos queda un gran recorrido y el tema es que en todo ese recorrido de la digitalización influye hoy día la ciberseguridad. Pero influye de una manera importante porque es, digamos, la esencia de poder llegar a buen puerto con nuestras compañías. Hay un ejemplo puesto en la diapositiva con unos números en el que se dice que el 53% de las empresas danesas, hemos cogido una referencia de un país para que se vea, por citar ese ejemplo, están digitalizadas mientras que otros países están en torno al 8%, como es el caso que hemos cogido de Bulgaria y Rumanía. Bueno, con esta idea que nos está trasladando la Comisión Europea, pues parece claro que si Europa quiere seguir siendo competitiva, debe moverse más rápido y apoyar de una forma mucho más decisiva lo que es la digitalización de la industria. Esta digitalización como vía para mejorar lo que es la productividad de nuestras empresas y no perder la capacidad de mejorar en este contexto digital. Y eso nos lleva a distintas iniciativas que Europa establece en este periodo del 2009 para acá. Estamos hablando de iniciativas clúster, como la que nace en el 2009 en el entorno de INCIBE y a través de la cual se empiezan a desarrollar distintas empresas especializadas que lo que consiguen es poner en marcha procesos de formación, de inversión que consiguen llevar a mercado nuevos proyectos, nuevos productos y sobre todo conocimiento. Conocimiento para avanzar en un mercado cada vez más competitivo. Entre todas esas iniciativas clúster aparecen nuevas iniciativas como organismos europeos. Estamos hablando de organizaciones como la EXO, la Organización Europea para los Temas de Ciberseguridad y otra serie de organizaciones. Ahora se está hablando y hace un rato estaba hablando con Alberto sobre los Competent Center que son iniciativas nuevas de la Comisión Europea y todo va enfocado a poder mejorar esa digitalización en distintas áreas entre ellas por supuesto la que tocamos hoy que es la ciberseguridad. Y entre todo esto aparece un concepto nuevo que es el de los DIH los Digital Innovation Hub. En este momento la Comisión Europea quiere que esas pequeñas y medianas empresas aumenten su digitalización y que sean el foco de las inversiones y de los apoyos para que sean más competitivas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues buscando aquellas regiones que quieren bajo su especialización inteligente. Sabéis que en Castilla y León la especialización está basada en la RIS 3 y en esa especialización la Administración Regional ha elegido como sistema transversal y hoy ya vertical el mundo de las tecnologías y en concreto la ciberseguridad para seguir avanzando en este mundo digital y con ello lo que ahora nos toca es poner en marcha una iniciativa que sea colaborativa. ¿Qué se pide aquí? Bueno, pues que todos los que participan todos los stakeholders que formamos realmente una región para potenciar la digitalización hagamos fuerza con nuestras inversiones con nuestro trabajo para desarrollar un ecosistema y eso es lo que es los Digital Innovation Hub una estructura de soporte que ayuda a las empresas a convertirse en más competitivas a través de la mejora de sus procesos de negocio y productivos así como la mejora de sus propios productos o servicios a través de una tecnología al final son lo que se han denominado ventanillas únicas intentamos que haya una estructura en la que cualquiera de vosotros tanto por la parte de profesionales como la parte de empresas tengan esa ventanilla para poder saber dónde dirigirse en un ecosistema regional de carácter nacional que lo que intenta es impulsar la digitalización en la industria estos servicios además no podría ser de otro modo son servicios que no serían accesibles para determinados tamaños de empresas bien empresas pequeñas bien por coste o bien por competencias no tienen acceso a temas de formación a temas de ecodesarrollo a temas de investigación todo eso lo intentamos centralizar en esta nueva iniciativa que tiene que ver con la digitalización de la industria para ello el ecosistema está formado por un conjunto de participantes o de stakeholders y en esos participantes creo que los tenéis definidos ahí en la diapositiva se ven bien la parte del sector público que tiene que estar implicada dentro de lo que es el ecosistema los universidades dentro de investigación e innovación la parte de facilitadores que tenemos como agentes facilitadores todo lo que son temas de incubadoras aceleradoras asociaciones etc lanzaderas financieras para el tema de emprendimiento sobre todo todo el apoyo a lo que es el emprendimiento dentro de este ecosistema y la parte importante y final que son las empresas son ellas realmente las que tienen que mejorar en competitividad competitividad en cuanto a sus procesos a sus productos y a sus servicios y ese es el objetivo real que tiene esta figura de Digital Innovation Hub cuando se plantea esta estructura de trabajo a través de la incorporación de todos estos stakeholders definimos lo que es un ámbito de acciones y ese ámbito de acciones que lo tenemos os saldrá ahora la diapositiva está en distintos aspectos trabajado con los distintos participantes que en este momento han querido desarrollar el ecosistema ahí ahora mismo por ejemplo pues tenemos los espacios demo la parte de ecodesarrollo la parte de fomento del I más D la retención de profesionales la tutela de emprendedores o la formación especializada podríamos entrar a definir de alguna forma los conceptos que desarrollan cada una de estas acciones tendríamos que disponer de más tiempo y por eso os emplazaré a otra presentación mucho más amplia en la que podremos hablar de todo ello con más tiempo lo importante de esto es que cualquiera de las empresas que estén en este entorno se van a beneficiar de ello y que además la visión que tenemos como región hacia Europa va a tener una visión mucho más amplia y vamos a tener que ya lo tenemos ahora mismo una chincheta en el mapa europeo de que queremos desarrollar una especialización inteligente en la parte de de co-desarrollo hay por ejemplo en esta región muchas empresas de distintos sectores industriales que necesitan desarrollar proyectos de investigación y que necesitan ese contacto con las empresas de innovación es aquí donde nosotros intentamos juntar a la oferta y la demanda y a través de esa ventanilla única vamos a intentar proporcionar un conjunto de soluciones para avanzar en esa industria 4.0 digitalizada a través de nuevos procesos de desarrollo que en distintos espacios demos o demostradores a través de laboratorios o demostradores in situ en determinados clientes finales vamos a conseguir dar visibilidad no solo a nivel regional sino nacional y europeo ahí por lo tanto veis una serie de capacidades que están desarrolladas en un plan estratégico y que va a estar disponible a través de una página o portal web que en este momento podéis visitar y creo que ahí tenéis la dirección también para acceder a él y bueno os animo a todos los que estáis aquí presentes pues a entrar en esta parte de la web y ver las iniciativas donde podéis participar como stakeholders a través de la web podéis informaros además de todas las actividades que vayamos sacando y sobre todo de los contratos de adhesión como stakeholders o participantes de este hub para mí era importante trasladaros este día pues esta iniciativa el tiempo era justo porque estamos hablando de un cuarto de hora y no se puede detallar cada uno de los puntos y hay que concentrarlo pero luego estaré a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis hacerme pues muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Tomás por tus palabras a continuación intervendrá Abel González Lanzarote que es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y máster en Derecho y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Londres en la actualidad es el director de área de negocio del grupo de ciberseguridad de Deloitte y Abel además nos va a dar las claves para mantener protegido nuestro negocio durante 24 horas los 7 días de la semana así que estamos deseando escucharte Abel muchas gracias es un placer como castellano leonés estar en este foro muchas gracias a Castilla y León económica para mí es un placer estar aquí para Deloitte apoyar este tipo de iniciativas por supuesto estamos con la ciberseguridad desde hace ya muchos años efectivamente yo creo que todos somos conscientes del contexto en el que estamos de la digitalización de las amenazas pero quiero ligar mi exposición sobre todo a lo que es el negocio que la digitalización y la tecnología es parte consustancial hoy en día del negocio y igual que protegemos nuestro negocio de otras muchas situaciones que cada día le pueden acontecer la ciberseguridad es un punto más a proteger el ciberriesgo todo ya se ha hablado ya lo ha comentado Alberto asociado pues a los medios sociales o al internet de las cosas todas las amenazas que se ciernen sobre nuestros negocios lo que sí es importante es ser conscientes de ellas uno de los temas que ha dicho Alberto es que mucha gente no sabe que cuando se descarga una app se puede estar descargando malware a la vez que está descargándose esa app un responsable de seguridad de una gran empresa de este país me dice si es que es más chula la app de los malos que la nuestra son mafias organizadas son empresas que realmente se dedican a esto porque es un negocio muy lucrativo de acuerdo entonces bueno yo no me gusta ir con el mensaje del miedo creo que es bueno ir con el mensaje de que seamos conscientes de que esta realidad está ahí pero no con una idea de miedo sino con una idea de bueno esto es lo que hay que podemos hacer como lo podemos afrontar ya se han puesto ejemplos quedarnos con la idea de que lo más importante no es el impacto de me deja el PC de funcionar o me deja la web caída de mi empresa si muchos de vosotros en algún momento dado o estáis vendiendo o pensáis vender a través de internet y sufrís un ataque se llama de denegación de servicio distribuido pero eso nos da igual lo importante es que la web no funciona está caída pues es como si alguien va a comprar a vuestra tienda y está cerrada no va a comprar y eso es un daño en euros eso no es un daño tecnológico no es un daño que los techies sabrán de esto o el de informática no no es un daño al negocio porque yo no estoy vendiendo porque mi tienda está cerrada que ha sido por un ciberataque bueno ha sido por un ciberataque como podía ser que alguien le ponga silicona a la trapa de mi negocio no lo puedo abrir no puedo vender luego es un riesgo más el de la ciberseguridad los ciberriesgos que debemos asumir porque tiene un impacto económico por lo tanto afecta al bolsillo de todos los emprendedores de este país y del mundo claro en general e impacta en todos los ciudadanos que queremos hacer algo y por motivo de que se materialice ese ciberriesgo no podemos hacerlo eso es lo que tenemos que ser conscientes que no es un tema técnico es un tema que afecta al negocio como tal vale entonces tenemos impacto en la disponibilidad por supuesto si yo no qué pasó con esto de telefónica que es que la gente no podía trabajar si no puedo acceder al correo no puedo acceder a internet imaginaos mucho de lo que hacemos hoy en día si no tenemos internet si no tenemos correo electrónico ya el mundo se acaba ya no podemos hacer nada se nos ha olvidado que hasta hace no tanto si que éramos capaces pero hoy en día somos incapaces de trabajar de hacer nada sin estar digitalizados sin estar conectados porque al final también hay un impacto reputacional y un impacto humano cuando ocurrió la crisis del Guanacra y no solamente era se afecta insisto a los techis sino la gente de recursos humanos le tenía que decir a los empleados ¿qué hago? ¿me quedo trabajando o me voy a mi casa? pues eso no es un problema que tenía que resolver el de informática eso tenía que resolver el de recursos humanos el de legal ¿qué hacemos? ¿qué impacto va a tener esto en nuestros clientes? ¿nos van a demandar? ¿no nos van a demandar? etcétera y el comercial por supuesto porque eso impacta a las ventas de una compañía si su reputación baja en definitiva pérdida de ingresos impacto en las ventas deterioro de la marca de la reputación sanciones legales pérdida de la confianza que al final eso es lo más importante y lo que cuesta más conseguir y costes de remediación y investigación porque al final hay que resolverlo cuando lo mejor hubiera sido intentar prevenirlo ¿y cómo lo hubiéramos prevenido? pues con medidas de control que no siempre son tecnológicas sino que en muchas ocasiones son de verdad propias de negocio de cómo gestionar por eso pongo ahí abajo la ciberseguridad no es solo responsabilidad de tecnología es responsabilidad de toda la organización y la organización será más o menos segura con relación a la concienciación que tenga esa empresa desde el más alto directivo hasta el último empleado de cómo debe estar protegida día a día esa organización ¿vale? y cada uno tendrá su responsabilidad el de informática la tendrá pero otros tendrán la suya y hoy en día aunque seas el negocio más pequeño del mundo una panadería tiene una puerta y la cierra no la deja abierta para que cualquiera entre obviamente sería absurdo si vamos a entrar a una panadería y nos hacen entrar por una puerta se queda cerrada hay otra puerta volvemos a entrar y vamos al panadero detrás de un cristal y nos pasa el pan por debajo de este tío se ha vuelto loco nos parece lo más normal del mundo cuando entramos en un banco y hacemos exactamente lo mismo es decir el nivel de seguridad obviamente aquel que tiene más que proteger invertirá más y se gastará más pero no significa que el que tenga menos no invierta nada no significa que el que tenga una panadería la deje abierta y entre cualquiera a llevarse el pan entonces aunque sea algo tan barato como fuese el pan frente a lo que puede ser lo que puede haber en un banco cada empresa en la medida del valor que le dé a su negocio tiene que tomar las medidas adecuadas para proteger su negocio y cuando hablábamos antes del 24x7 ¿por qué es? pues porque aquí yo creo que la mayoría tenemos la mala costumbre de dormir por las noches de irnos a tomar algo con nuestros amigos o con la familia fines de semana etcétera y los malos no descansan no dicen ah pues ahora me voy y como estos están fuera de vacaciones y tal pues venga yo me voy también pues no aprovechan cualquier momento para atacarnos por lo tanto nuestra percepción debe ser 24x7 en todo momento debemos estar pendientes de proteger nuestro negocio si nosotros no somos capaces pedir ayuda a alguien que sea capaz de hacerlo ¿vale? hay una presión regulatoria donde dependiendo también del sector nos imponen determinadas obligaciones para proteger nuestro negocio y esto es un mal con el que hay que convivir y es un mal necesario el que haya que cumplir con determinada privacidad de los datos protección de datos de carácter personal etcétera esto que todos estamos ya tan acostumbrados ¿no? pues esto es parte también de proteger la información y proteger al negocio yo hace muchos años que es lo que tiene ya la edad recuerdo dar una charla con el nuevo reglamento de la ley de la protección de datos donde en una charla en la universidad de Menez Pelayo la gente estaba indignada porque le obligaban a poner un armarito ignífugo para proteger datos que estaban en papel de carácter personal y yo le dije a alguien que me hizo esa pregunta le dije vamos a ver usted tiene datos en papel que puedan ser importantes para su organización para su empresa y dice hombre pues tengo las escrituras de la empresa tengo había documentos que están en papel y le digo pues imagínase que se quema su oficina y dice hombre pero no me voy a poner en lo peor digo es que te tienes que poner en lo peor porque eso puede ocurrir a lo mejor no ocurre nunca pero puede ocurrir entonces si se quema su oficina no estaría bien tener un armarito ignífugo para guardar ese tipo de cosas y además ya de paso ya que lo dice una ley meta también los datos de carácter personal que tenga en papel entonces no pensamos que porque haya una ley o no sino que es que hay cosas que las debemos hacer como empresa como negocio nos lo digan una ley o no que hay leyes que nos ayudan a mejorar en la protección que hacemos en nuestros datos y la podemos aprovechar yo creo que la LOPEDA supuso un impulso para mejorar también el nivel de protección de nuestro negocio y en muchos casos no tendría que venir una ley a decirnoslo sino que nosotros deberíamos hacerlo motu proprio bueno a partir de aquí esta es la situación en la que estamos de presión regulatoria de ciberataques de tal bueno simplemente insisto ser conscientes de lo que hay y a partir de ser conscientes tomar las medidas oportunas que ya digo que en unos casos serán más o menos intensas dependiendo de lo que tengamos que conocer pero sí que seamos conscientes que ese ciber riesgo se puede materializar que puede impactar en el negocio seguro que impacta si se materializa que lo mejor es que anticipemos y estemos preparados y tengamos los controles suficientes para así atender esa posible eventualidad de que eso ocurra y como veis aquí hay que involucrar bueno aquí donde pongo board, CEO pone director general presidente el jefe como queráis llamarlo él tiene que estar implicado esa persona o esa dirección y de ahí para abajo y de abajo para arriba todo el mundo es una cuestión de todos si alguien abre algo que no debe porque no sabe que abriendo eso ha generado un malware y ha infectado a toda la compañía y hace que nadie pueda trabajar es un problema no del de informática no del de seguridad informática no, es un problema de todos los empleados y la dirección debe ser consciente igual que es consciente no es experto en cuentas pero es consciente que las cuentas tienen que estar bien ¿no? para eso contrata auditoras para que se lo verifiquen aunque no contratara auditoras porque le obliga una ley aunque no contrataran él debería tener bien sus cuentas porque para que su negocio vaya bien sus cuentas deben ir bien pues los controles que se deben establecer para que el negocio continúe funcionando debe ser algo que preocupe la dirección de las empresas y que lo ejecuten e impongan dentro de su organización determinadas medidas de concienciación y de controles para verificar que efectivamente están bien protegidos y que su negocio no se va a ver afectado o se verá afectado de forma mínima y estará preparado para reaccionar adecuadamente esto es mucho o sea no estamos inventando la rueda esto de verdad es de cajón voy a ver cómo estoy que alguien me mire a ver cómo estoy uno cuando va al médico y dice yo no soy médico yo no sé si estoy bien o mal pues voy a hacerme un chequeo que me miren y me digan si estoy bien o mal que entorno que probabilidades haya que mi negocio se vea más o menos afectado por esas amenazas que hemos visto y cómo estoy yo más o menos preparado para responder a esas amenazas según como esté será un gap análisis de qué tendría que hacer qué plan de acción tengo que hacer dentro de mi empresa para realmente tener un nivel adecuado de seguridad en 24 por 7 y luego hacer un seguimiento de eso ir verificando que todo va como debería ir ya está es tan sencillo como eso si no hay que volverse aquí loco ni contratar al mega hacker ni nada de eso es simplemente actuar con sentido común bajo la idea insisto de proteger nuestro negocio nosotros recomendamos que se sigan este y tenemos iniciativas una iniciativa que hemos denominado Ciberstarter donde empresas pymes fundamentalmente que no saben muy bien ni por dónde empezar ni cómo meterle mano a este tema de la ciberseguridad porque suena como algo uff esto de la ciberseguridad tiene que ser ahora amigos míos empiezan a saber a qué me dedico durante muchos años llevo 20 años en esto y es que a ver no sé qué hace esto de los hackers que es algo así bueno pues ahora que ya empieza a ser más conocido realmente todavía hay un cierto bueno precaución de decir bueno esto de la ciberseguridad y si yo me dedico a fabricar no sé tornillos ¿cómo lo hago? no pero es que tu cadena de producción se puede ver afectada porque como hoy en día todo va por internet y tal anda ¿y qué hago? ¿y cómo lo hago? bueno pues simplemente ofrecedores de aquí nos ayuda para orientar y para ver cómo podéis mejorar ¿vale? y definir siempre un plan de acción para ejecutarlo con servicios que pueden ser muy básicos pero que ayuden a tener una idea de ese chequeo que decía antes en cuanto a cómo estoy doctor ¿qué tengo que hacer para seguir mejorando? para quitarme esto que tengo que no debería estar ¿vale? muy rápidamente para concluir porque esto como teníamos los 15 minutos yo he ido toda leche que haya una cultura del ciberriesgo que en todas las empresas se fomente la cultura del ciberriesgo yo he dado clase en máster también y muchas veces los empleados no veían tanto el tema de la ciberseguridad como cuando les explicabas y les hablabas de temas personales les hablabas de todos los problemas que se podían generar les contaba anécdotas de gente que en su ámbito privado pues se había llevado el ordenador de la empresa lo había dejado su hijo lo había cogido se había metido en una página donde no debía estar le habían dicho luego a la empresa que cómo es que se había metido esa página que la había bajado un malware que tal bueno este tipo de cosas redes sociales bueno ya ni hablamos de todos los peligros que hay bueno en fin cultura sensibilización que seamos conscientes que no de igual ¿vale? esta del siguiente, siguiente, siguiente yo me lo quiero descargar yo me lo quiero descargar y ya está bueno pues pensemos un poco por favor el next, next, next ¿qué conlleva? yo sé que esto cuando salgáis de aquí lo vais a seguir haciendo pero bueno ni obligaciones deciroslo ¿vale? igual que no depende vuestra suerte de que reenviéis a diez personas no sé qué chorrada siento daros esta mala noticia esta tarde pero no depende vuestra suerte de eso más que nada estáis propagando malware ¿vale? entonces no lo hagáis este tipo de cosas son las que me gustaría que os quedárais con ellas que tengáis esta cultura de que esto existe no con la cultura del miedo porque el miedo de fumar mata bueno, sí la gente se va fumando no, es bueno soy consciente de que esto existe definamos qué debemos hacer para proteger el negocio insisto mucho en la idea del 24x7 que alguien nos ayude o nos oriente para que nuestro negocio esté protegido constantemente que lo evaluemos que lo probemos que veamos igual que se hace en simulacros de incendios verifiquemos cómo es de seguro nuestro negocio para poder siempre mejorar yo como siempre a todos los te han mencionado soy licenciado en derecho entonces siempre me pasaba cuando se dan charlas de estas que todos hablan de de firewalls de logs de cosas de estas que todo el mundo se quedaba ah esto es de cosas de techies y yo como técnicamente soy bastante bastante malo siempre hablaba de la seguridad legal del negocio de proteger el negocio de proteger euros el mismo mensaje que os he dado hoy y siempre me gustaba acabar con un cuento no tiene nada que ver con la tecnología o si es el cuento de los tres cerditos lo sabemos todos los tres cerditos os acordáis que había dos cerditos que bueno no se tomaba muy en serio lo de construirse una casa llegó un lobo y se la cepilló y había un tercer un tercer cerdito un cerdito listo que le llevó más tiempo más esfuerzo más dedicación se construyó una casa fantástica sólida era tan listo que no se conformó con haber construido una casa sólida para evitar el lobo para evitar los hackers malware no sé si ya vais viendo la analogía era evidente pero era tan listo que no se conformaba con haber construido un negocio o una casa sólida sino que dijo es posible que los malos que el lobo aunque esto sea sólido estas paredes sean bien robustas se me cuelen por la chimenea y voy a estar prevenido y voy a poner un caldero con agua hirviendo por si se mete por ahí o sea no se conformó con ello sino que también dijo vamos a poner ahí el caldero es decir toda la previsión le sirvió para evitar que su casa acabara como la de los dos hermanos cerditos destruida pero ahora yo os hago una pregunta viendo esta analogía de que merece la pena y merece la pena esforzarse por tener un negocio sólido frente al negocio de los dos hermanos que lo pierden y que se quedan arruinados y el otro sobrevive y su negocio a pesar de recibir la visita del lobo del malware del hacker sigue su casa en pie yo os pregunto imaginemos que no hay lobo imaginemos que no hay hackers que no hay malware aunque lo hay pero imaginemos por un solo segundo que no lo hay ¿dónde se vive mejor? ¿en una choza de paja o de madera como mucho o en una casa sólida? ¿qué queremos que sea nuestro negocio? ¿queremos que sea una choza en la que nosotros estemos y no pongamos controles ni atención a nada? ¿o queremos que sea un negocio sólido donde haya controles veamos lo que puede ocurrir anticipemos los posibles problemas? se vive mejor una casa ¿no? porque no hacemos de nuestro negocio una casa y no una choza y la ciberseguridad vendrá porque si somos conscientes de que las cosas hay que hacerlas bien haremos también bien todo lo relativo a ciberseguridad muchísimas gracias bueno pues desde luego la fábula ha sido muy ilustrativa yo creo que no se ha quedado claro yo prefiero también una casa sólida bueno a continuación intervendrá Alejandro Aliaga Casanova que pertenece al departamento de consultoría y sistemas de la información de SOCIS y que atesora una larga experiencia en otras consultoras como Sistel o Ibermática por citar algunos ejemplos Alejandro ofrecerá a la conferencia el valor de un centro de operaciones de seguridad Alejandro cuando quieras bueno en primer lugar muchísimas gracias a todos por asistir yo creo que hasta ahora durante toda esta tarde los mensajes que hemos transmitido son muy claros y muy certeros y al final la preocupación que tenemos que tener todos es que de la ciberseguridad nos debemos preocupar Abel lo decía muy bien hace un momento y conforme estaba escuchando encajaba perfectamente con lo que iba a decir yo ahora y es que al final esa analogía del médico de las empresas de preocuparnos es muy claro porque realmente nuestro negocio cada día depende mucho más de las tecnologías de la información estamos trabajando en un mundo donde bueno pues estamos informatizados tenemos muchos sistemas si bien nosotros cuando en nuestra salud hacemos chequeos médicos y nos preocupamos por ver cómo avanzamos saber qué riesgos tenemos en la empresa también tenemos que hacerlo al final muchas veces lo que hacemos es tener una fotografía de cómo estamos saber en qué punto nos encontramos para poder saber qué camino tenemos que seguir y sobre todo tener muy claro que esos riesgos esas amenazas que tenemos son amenazas que van a ser muy distintas dependiendo de nuestro negocio también tener muy claro que evidentemente la ciberseguridad es algo ya que nos compete a todos de los que nos tenemos que ocupar todos porque al final ya no nos vale el cuento de esto a mí no me va a pasar yo no soy un objetivo para estos ciberdelincuentes o estos malos porque realmente sí que nos puede pasar solamente por el mero hecho estadístico al principio de la tarde se hablaba de que estábamos en un mundo asimétrico yo creo que todos los ponentes que han estado hablando hasta ahora lo han dicho muy bien existen dos panoramas muy claros el panorama del atacante donde cada vez el atacante tiene técnicas más complejas cada vez se atacan a muchísimas más empresas y los números así lo atesoran sí que es verdad que hubo un cambio en la mentalidad de todos a través de ese WannaCry hasta entonces la ciberseguridad no habría periódicos no habría televisiones y a partir de ese momento creo que todos empezamos a comprender que la ciberseguridad era algo que nos podía tocar de primera mano que sobre todo que era algo en lo que no podíamos improvisar en lo que deberíamos empezar a preocuparnos y en tener planes Abel decía muy claramente que tenemos que saber cuáles son esos riesgos que tenemos en nuestro negocio para saber cómo tenemos que actuar cómo tenemos que prepararnos y hay muchísimas formas de llevarlos desde hacer planes directores de seguridad donde vamos a saber qué acciones concretas vamos a aterrizar en nuestras empresas pero evidentemente lo que sí que tenemos que ser es que tenemos que tener una visión clara de qué nos puede pasar los números están ahí fuera estadísticas y ejemplos hemos puesto yo creo que ya muchos y no vale la pena que incidamos pero sí que es verdad que estamos en una guerra asimétrica donde los malos tienen algo que es mucho tiempo muchos recursos y que muchas veces están viendo por muchísimos factores que les sale económicamente rentable hacer ese tipo de ataques y sabemos que tarde o temprano nos puede pasar también contamos con un factor determinante que es que el usuario que al final y al cabo es el que hace clic en un enlace el que abre una página web somos confiados muchas veces no tenemos esa cultura de la ciberseguridad y eso es cosa de todos de los que estamos aquí eso es importante para todos y desde nuestro punto de vista como particulares como empresarios nos tenemos que preocupar como particulares es muy sencillo conociendo cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos podemos saber lo que tenemos que hacer yo por ejemplo que me dedico al mundo de la ciberseguridad que pasa por muchas consultoras lo hago a menudo desde el punto de vista familiar decía Abel por ejemplo que ahora empieza la gente a saber cuál es su trabajo a mí me pasa exactamente igual mis padres ahora empiezan a entender a qué me dedico antes no se lo podía explicar pero a mí me llama mucha atención que por ejemplo mi padre ya apaga la wifi cuando sale de casa se preocupa de no abrir ese enlace o por ejemplo casos muy concretos que me tocan de primera mano mi madre un día me llama y me dice mira Alex tu hermana me ha enviado un correo electrónico con un enlace en inglés tu hermana es profesora de inglés pero seguro que esto no me lo ha enviado ella porque no me lo va a enviar en inglés sabiendo que yo no soy inglés y ahí me di cuenta que todo lo que los domingos cuando yo soy de Barrio comíamos una paella con la familia empezaba a decir ejemplos oye esto pasa esto pasa en una empresa estaba calando en las personas por lo tanto la seguridad es cosa de todos desde Alex como persona Alex como responsable de un centro de operación de seguridad en una empresa y lo podemos hacer porque los malos están ahí y tienen mucho tiempo recursos y sobre todo también tienen mucha capacidad de pensar cómo atacarnos y estos números que ponemos aquí son ejemplos que hemos puesto durante todo el día de esta tarde de hoy podría contaros a nivel técnico muchos detalles que cada vez son más sofisticados más complejos que lo hacen para que nosotros no nos demos cuenta realmente de qué está pasando pero creo que no es el momento de entrar en ese nivel técnico también se ha dicho en el día de hoy que muchas veces pensamos en los atacantes como que bueno internet tiene digamos una separación física entre bueno lo que hay dentro de la empresa que lo tenemos más o menos controlado lo que está en internet que es un mundo digamos como el lejano oeste que es como lo comparo yo esa frontera cada vez se rompe más no tenemos que pensar también que los malos son solamente los que están ahí fuera se ponía el ejemplo hace un rato de un empleado descontento eso suele pasar pero ya no solamente porque el empleado descontento sea el que quiera hacer un daño directamente a la empresa pensar que los usuarios tienen acceso a información yo pongo un ejemplo muy claro de cómo la seguridad de un empleado puede poner en peligro la seguridad de una empresa esto es un caso real donde un empleado llega final de mes empieza a ver que no cobra la nómina y se va a Recursos Humanos oye ¿qué ha pasado con mi nómina que no he cobrado? ¿tenéis alguna cosa que decirme de la que yo no me he enterado? el hombre ya ha empezado a dudar y Recursos Humanos le dijo mira no te hemos pagado en tu cuenta corriente tu nómina como todos los meses de forma puntual yo no he recibido nada empezaron a tirar del hilo ¿qué es lo que había pasado? que esta empresa tenía un portal del empleado donde se podían cambiar los datos de la cuenta corriente el usuario tenía en su PC particular en un documento de Word apuntado los credenciales de acceso a ese portal que además coincidían con los de su correo electrónico y lo que había pasado es que los malos habían entrado en su ordenador habían conseguido esos credenciales y habían desviado esa cuenta corriente porque se habían apuntado hacia los cibercriminales eso es una pequeña reflexión de cómo la seguridad personal de todos nosotros puede afectar a la seguridad de las empresas con lo cual vuelvo al mensaje de hace un momento que la seguridad es cosa de todos y que cuando nosotros como usuarios particulares trabajamos y hacemos cosas con nuestros ordenadores pensemos que eso puede afectar a nuestras empresas y ese usuario podía haber puesto en peligro la seguridad de la empresa porque además ese password que tenía podía coincidir con el del correo el acceso a VPN etcétera esas barreras que decía yo hace un momento que están separadas entre el mundo de internet y el mundo de los usuarios se rompen desde el momento en el que todos nosotros llevamos un móvil una tablet y estamos constantemente en contacto con las aplicaciones de negocio para acceder al correo electrónico acceder a las aplicaciones para ver información de nuestra empresa porque cada vez el negocio lo requiere más tenemos que estar directamente conectados para saber qué está pasando ya no nos vale decir pongo una barrera entre mi empresa e internet entre el lejano oeste y lo de dentro está realmente protegido a partir de ahora este borde se rompe y tenemos que preocuparnos en que ya no es así yo también pongo un ejemplo en el que la la seguridad es muy compleja ¿cuántos de ustedes viajan normalmente en el AVE? muchísimos ¿cuántos de ustedes han visto el balance contable de una empresa en el AVE? yo no quiero verlo pero si es que el de adelante me abre la Excel y me lo pone ¿sabes cómo se soluciona eso? hay un filtro de privacidad ¿cuánto vale eso? 40 euros ¿las empresas se pueden permitir 40 euros? por supuesto que sí entonces hay pequeñas acciones que podemos hacer para empezar a poner la ciberseguridad y que además no solamente tenemos que empezar también en en preocuparnos por estos pequeños detalles sino Abel por ejemplo decía que es importante que empecemos a ver cómo protegernos de los malos porque no duermen porque ellos da igual que sea vacaciones que sea año nuevo ellos trabajan porque tienen un objetivo muy claro y si quieren algo de nosotros van a hacer lo posible para hacerlo para eso nos encontramos muchas veces en un dilema sobre todo cuando estamos en un entorno de la pequeña y mediana empresa donde muchas veces no tenemos los recursos pero es que la ciberseguridad no tiene por qué ser cara como en el ejemplo que ponía ahora al final todo el mundo tenemos derecho a estar ciberseguros y las empresas que nos dedicamos a esto tenemos que hacer lo posible por hacer llegar la ciberseguridad a todos y por eso nos preocupamos muchas veces de que es verdad que en una empresa no se puede preocupar por tener un departamento con 15 o 20 personas con conocimiento de todas las tecnologías de sistemas comunicaciones networking virtualización de todas las técnicas que tienen los atacantes para atacar ni siquiera yo que me dedico a esto las sé y que invierto prácticamente una hora hora y media todas las noches en leer y estar al día es imposible al final ¿cómo podemos solucionar esto? muchas veces tenemos que dejarlo en manos de profesionales que nos puedan ayudar yo cuando me encuentro mal no busco en internet que me tengo que tomar de medicamento yo mismo me lo tomé digo hay gente que sí pero lo normal es no hacerlo ¿a quién recurro? al médico que ha estudiado que está constantemente mirando cuáles son las últimas técnicas ese señor es el que me puede ayudar y me puede curar en ciberseguridad podemos hacer eso hay empresas que nos pueden ayudar hay profesionales hay muchas formas está como lo que decía Abel hagamos un análisis de cómo estamos un chequeo médico y a partir de ahí veamos qué tenemos que hacer y cada empresa será muy distinto pero tomemos medidas porque en ciberseguridad no podemos improvisar ¿vale? hay muchas cosas que fallan este tema da para hablar horas y horas tengo 15 minutos voy a empezar a ir un poco más rápido pero nos encontramos ante grandes desafíos ¿vale? las empresas cada vez se dan cuenta que los ataques son más complejos más sofisticados que no vale con tener un antivirus no vale con que el informático de la tienda al lado me lleve los peces esto ya no nos sirve al final tenemos que saber qué está pasando en nuestra empresa porque los ataques como digo son más complejos y no es como ostras me duele la rodilla o me sale sangre porque me he cortado muchas veces vamos a estar comprometidos y de hecho nosotros siempre pensamos y asumimos la brecha y trabajamos desde el punto de la inseguridad gestión de la inseguridad porque damos por hecho que algo le ha pasado a esa empresa o le puede haber pasado estadísticas nos dicen que se tardan más de 180 días en detectar un ataque porque no tenemos muchas veces la capacidad de ver qué está pasando y para eso recurrimos muchas veces a empresas en que nos ayuden a ver qué pasa dentro de nuestros sistemas y por eso decíamos que aparecen vulnerabilidades porque cada vez el software está hecho por humanos y evidentemente no nos vamos a equivocar aparecen más porque cada vez investigamos más y nos preocupamos por saber qué le pasa al software que utilizamos en el día a día y hay que gestionar ese ciclo de actualización hay que conocer cuáles son los riesgos del software que tenemos y todo eso son cosas que las empresas normalmente no van a poder gestionar pues busquemos la forma de ayudarles y con eso nacen muchas veces los centros de operaciones de seguridad que son tiene un nombre muy complejo pero yo lo resumo muy fácilmente y es el gran hermano todos los sistemas hablan escriben log dicen muchísimas letras y cosas raras que no es el momento de contarlo aquí todo eso se junta en un sitio por profesionales que lo van a estar revisando y viendo y van a saber qué puede estar pasando en tu organización y no solamente saben qué está pasando sino que van a decir lo que tienes que hacer para poder contener lo que está pasando y que no impacte en tu negocio porque al final este tipo de ataques lo que buscan es un impacto de una manera o de otra en la continuidad de tu negocio y eso afecta al final a las empresas hay muchas formas de hacerlo hay mucho software que podemos poner puede ser de forma menos intrusiva por detrás hay mucha tecnología y sobre todo la tecnología lo que busca es ayudarnos a hacerlo de forma rápida y de forma eficiente ¿vale? hay una cadena de lo que se tiene que hacer no voy a entrar ahora a verlo aquí podemos obtener inteligencia de muchas fuentes de información y colaborar con muchas entidades público-privadas porque al final lo que se ha demostrado en ciberseguridad es que todos los profesionales que estemos en esto indistintamente del color del logotipo de mi empresa vamos a colaborar unos con otros y somos personas y profesionales que nos vamos a ayudar y eso se vio el día de WannaCry y se va a ver día a día y lo vamos a ver constantemente al final y para cerrar el disponer de un centro de operaciones de seguridad de disponer de la capacidad de ver qué pasa en nuestras empresas ayuda a las organizaciones a tener la capacidad de ahorrar en costes porque muchas veces no van a poder tener un equipo de 5, 10, 20 profesionales 24 por 7 revisando qué está pasando al final también nos ayuda a tomar decisiones porque saber qué está pasando en nuestra empresa tener información de primera mano es lo que nos va a permitir decidir cómo pasó como se decía antes en Telefónica que mil personas dos mil se tienen que ir a casa porque es mejor mandar a dos mil personas a casa que esperar a que esto se pueda extender la información nos va a permitir tomar decisiones pero sobre todo hay que tener y hay que juntar por un lado la visión de la organización porque cada empresa es diferente una de otra y al final esto no va de tecnología no va de fabricantes o de marcas va de entender el negocio y de proporcionar a las empresas aquello que necesitan en su justa medida porque y como conclusión yo creo que todas las empresas tienen derecho a ser ciberseguras y los que estamos en el lado de las empresas tenemos la obligación de ayudar a las empresas a ser ciberseguras de una forma o de otra los centros de operaciones de seguridad pueden ser esos centros que ayuden a las empresas a saber qué está pasando y ayudarles sobre todo a que no les pare el negocio y a que no tengan ningún problema y esto es un poco la conclusión que quería hacerle llegar a ustedes que esto puede pasar es pura estadística pero existen formas de protegerse y las empresas tenemos la obligación de ayudarles a que sean ciberseguras muchísimas gracias por su asistencia muchas gracias a continuación intervendrá Luis Ángel Martínez Cancelo es director de sistemas y ciberseguridad de Proconsi Luis Ángel contempla una profunda experiencia en el área de sistemas y como programador y también como formador el título de la ponencia es la ciberseguridad en la pequeña y mediana empresa retos y amenazas gracias Luisa buenas tardes a todos bueno ya casi todos los que han hablado antes que yo han ido cubriendo todos los aspectos con lo cual yo me voy a centrar más en el tema de las pymes y en el caso de las personas porque al final las personas somos el eslabón más débil dentro de la cadena nosotros dentro de nuestra experiencia dentro de Proconsi hemos trabajado trabajamos con medianas con grandes empresas pero tradicionalmente hemos trabajado durante muchos años con pequeñas empresas y sabemos lo que ocurre dentro de ellas os voy a poner un ejemplo de una realidad que ocurre por vulnerabilidades por debilidades que tenemos las personas lo típico que suele pasar en muchas empresas el post-it el típico post-it donde pongo las contraseñas en un post-it este es un caso real que os voy a contar evidentemente no os voy a decir en qué empresa ocurrió pero sí os voy a contar el caso esto era una empresa que tenía al día siguiente a la mañana siguiente tenía una inspección una inspección que tenía que tener una serie de documentación digital ahí lista y si no la empresa se paraba no podía operar esa mañana me llama la persona que había estado preparando la documentación toda asustada porque resulta que no estaba la información había desaparecido no estaba en ningún sitio evidentemente vamos para allá miramos en su copia de seguridad vemos evidentemente que en el archivo no está en su carpeta no está miramos la copia de seguridad en la copia de seguridad tampoco está había desaparecido tuvimos la suerte que somos un poco histéricos los de sistemas los tecnólogos somos un poco histéricos y bueno aprovecho que veo aquí mucho estudiante para animaros para deciros que necesitamos profesionales en ciberseguridad que necesitamos gente con talento pero también necesitamos gente con intuición gente que sepa ver las cosas y que sepa anticiparse en este caso en este ejemplo de esta empresa había una copia de seguridad que nadie sabía que existía que teníamos por ahí metida y de esa copia de seguridad pudimos rescatar toda la información y a las 10 menos 5 a las 10 era la inspección a las 10 menos 5 estaba toda la información ahí cuando empezamos a analizar el evento porque lo primero era lógicamente que la empresa no le parara su actividad y que pudiera continuar inmediatamente analizamos lo que había ocurrido miramos en los sistemas miramos en los eventos y detectamos que se había producido desde uno de los PCs de las instalaciones de la oficina se había producido un acceso autorizado es decir por una persona que legítimamente tenía credenciales para acceder había accedido y había hecho borrado esos elementos al final también hemos de ser conscientes que en tecnología todo deja un rastro siempre queda huella y si se sabe seguir esas huellas puedes localizar donde ha venido cuando le dijimos al director de la empresa la persona ha sido esta nos dijo esto es imposible esa persona no está en España está en el extranjero no ha podido acceder ayer a las 3 de la mañana como nos estás diciendo a los sistemas los sistemas no mienten ahí lo dice ¿qué ocurrió? por suerte había cámaras de seguridad a través de las cámaras de seguridad se vio la única persona que había entrado a las instalaciones en el intervalo de tiempo en la que los sistemas nos decían que se había producido el incidente y era otra persona ¿cómo esa otra persona sabía las credenciales del que estaba en Suiza? pues porque el que estaba en Suiza que era una persona con acceso que tenía acceso a todos los sistemas tenía la contraseña en un post-it en la pantalla eso es importante al final todo eso son vulnerabilidades muchas veces hablamos de vulnerabilidades hablamos de amenazas hablamos de riesgos y a mí me gusta que la gente entienda sobre todo a nivel de las empresas porque estamos hablando de sensibilizar y seguimos y seguiremos hablando de sensibilizar porque la realidad es tozuda y nos seguimos encontrando que hay problemas entonces para entender un poco qué es esto de la vulnerabilidad nos gusta poner siempre el ejemplo de los zapatos de los cordones de los zapatos yo puedo llevar unos zapatos de cordones y puedo tener los cordones sueltos eso es lo que llamamos una vulnerabilidad es una debilidad por sí sola puede no ser nada no pasa nada mientras la amenaza que es el que yo me pise los cordones no se realice si esa amenaza que yo me piso los cordones se realiza que puede pasar tengo un riesgo me puedo romper la nariz me puedo romper un brazo me puedo dar un coscorrón puede no pasarme nada pero la realidad es así por tanto las empresas debemos y sobre todo las pymes ser más conscientes porque el problema principal en las pymes es que no tienen personal de tecnología entonces deben contar lo lógico sería que cuenten con profesionales que les puedan asesorar y muchas veces existe ese desconocimiento la gente no se da cuenta de cuáles son sus vulnerabilidades y por tanto no pueden poner medidas por eso es importante entender bien el concepto de vulnerabilidad amenaza y riesgo pero llevémoslo también a nuestra vida particular porque al final las personas todos nosotros somos los que luego estamos en las empresas y los que podemos tener el riesgo de cometer errores y de tener problemas debemos pensar en nosotros ¿por qué? porque fijaros en un dato según las estadísticas según el INE las estadísticas de uso de internet del año pasado nos dice que el 80% de las personas entre 16 y 74 años son usuarios de internet habituales y además también esas estadísticas nos dicen que 4 de cada 10 personas han comprado en internet en los 3 últimos meses ¿cuántos de los que estáis aquí habéis comprado por internet en los 3 últimos meses? en alguna tienda online bueno fijaros muy bien mucha gente las estadísticas por lo que estoy viendo parece que dicen la verdad ¿qué pasa muchas veces en las personas cuando compran por internet? ¿cuántos de vosotros cuando llegáis a una página web de compra nueva miráis el aviso legal? ¿quién está detrás de esa tienda? ¿cuántos miráis la política de privacidad? muy pocos ¿qué ocurre? en vuestra vida cotidiana en vuestra vida real de repente llegáis a una tienda os encontráis un escaparate no hay ningún rótulo es muy cutre el rótulo el escaparate está medio tapado miráis por una rendija y veis a un dependiente encapuchado ¿entráis en la tienda? ¿cuántos no entraríais en la tienda? ¿por qué lo hacéis en internet? ¿por qué la gente entra en internet sin mirar sin fiarse? hay una ley la ley de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico que obliga a las empresas a que se identifiquen que diga quién está detrás de ese negocio online si no lo ponen algo tienen que ocultar ¿qué pasa con nuestros datos? estamos hablando de temas de RGPD de protección de datos y demás ¿cómo van a tratar mis datos? ¿dónde van a acabar mis datos? tengo que tener esa información ya no solamente vamos a hablar de compras en internet vamos a hablar también de nuestro uso cotidiano de las tecnologías ¿cuántos de los que estáis aquí os gusta o sacáis fotografías con el móvil? bien ¿cuántos hacéis copia de seguridad de vuestro móvil? bueno va creciendo hace tiempo cuando hacíamos esto la gente no hacía copia de seguridad es importante en nuestra vida particular hacer copia de seguridad ¿por qué? porque ese dispositivo lo puedo perder me lo pueden robar se puede estropear no simplemente pensemos en la ciberseguridad muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando pues la gente enseguida se le va a la cabeza a los hackers los ataques por internet y demás ciberseguridad es mucho más que eso al final la ciberseguridad lo que busca es proteger la integridad la confidencialidad y la disponibilidad de la información por tanto un problema que atenta a la integridad confidencialidad y disponibilidad de información es que se me rompa el disco duro del ordenador si no tengo una copia de seguridad tengo un problema si soy consciente en mi vida privada que debo hacer esas copias de seguridad os podría contar casos os podría contar casos de un trabajador de un cliente nuestro que me llegó hace un año y medio con un disgusto terrible porque le había entrado uno de esos de esas cosas que cifran de eso que llama el ransomware por ahí me ha entrado y me ha dejado todas las fotos las he perdido todas mi mujer tiene un disgusto terrible porque todas las fotos de nuestros hijos de pequeños han desaparecido todas y no hay forma de recuperarlo ¿qué puedo hacer? y hombre pues mira de momento guardar ese disco porque ahora en este instante no se puede recuperar nada no tenemos posibilidad pero hay muchos profesionales como es el caso del INCIBE que están trabajando sobre eso y distintas empresas privadas que se ponen en conjunto trabajan y mediante distintas técnicas de ingeniería inversa y demás pueden sacarnos herramientas que pueden descifrar de momento guárdalo hubo la suerte unos meses después pasaron seis meses le llamé por teléfono le dije tráeme el disco que ya vamos a poderlo recuperar le pasamos el software se descifraron todas las fotografías se lo entregamos en el disco y me dijo más coincidió que la semana siguiente era el día de la madre y dice tengo el regalo para mi mujer todas las fotos descifradas entonces cuando seamos conscientes de la importancia de los datos cuando seamos conscientes de la importancia de la información en nuestra vida privada también seremos conscientes de la importancia de la información para las empresas desde aquí todos hemos estado hablando de las empresas yo también doy el discurso muchas veces desde el lado de las empresas pero hoy me parecía que debía dar el discurso desde el otro lado puesto que ya todos mis compañeros han ido comentándolo desde ese lado por tanto seamos conscientes del mundo en el que movemos esto es una evolución las nuevas tecnologías son una evolución y como toda evolución supone una adaptación tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos igual que nuestros bisabuelos nuestros abuelos y nuestros padres se acostumbraron a los vehículos a motor a circular por las carreteras primero los carros de caballos después los vehículos que no llevaban ni siquiera cinturones de seguridad porque no eran necesarios después ya hubo que poner cinturones de seguridad hubo que poner semáforos hubo que poner rotondas hubo que poner medidas de seguridad ¿para qué? pues para circular para podernos mover con confianza y con soltura dentro de este nuevo mundo pues eso mismo está ocurriendo con el mundo de la ciberseguridad tenemos que aprender a ponernos nuestros cinturones de seguridad cuando viajamos por las autopistas de la información tenemos que acostumbrar a mirar por los retrovisores tenemos que acostumbrar a cuando recibimos un correo electrónico mirar esos indicios mirar todos esos detalles que nos van a indicar que ahí hay un problema que este correo es sospechoso que aparenta venir de alguien conocido pero no lo es daros cuenta de un tema que existe de un problema que existe es el malware como servicio en la internet profunda se puede comprar malware ya no el que crea el malware sí pueden ser cuatro crackers por ahí que son unos unos magos que ojalá se dedicaran a estar en la tecnología en el lado bueno que no en el lado oscuro pero se dedican a ello pero realmente el peligro no viene de ahí porque los primeros correos maliciosos eran muy fáciles de detectar ¿por qué? porque estaban mal escritos estaban hechos por esos hackers que están ahí hay hackerillos que están ahí metidos en el ordenador muchas veces seres asociales que no tienen habilidades comunicativas y era muy fácil pillarles sin embargo hoy en día eso ha cambiado totalmente ¿por qué? porque un experto en comunicación puede irse a una plataforma de malware como servicio y crear un correo tan sofisticado que pase muy desapercibido por lo tanto si no nos fijamos en los detalles podemos caer en la trampa y muchas veces la gente me dice cuando damos los seminarios de sensibilización en las empresas me dicen bueno y es que tú te das cuenta lo que nos estás diciendo es que si tenemos que hacer eso cada vez que abramos un correo electrónico tenemos que estar media hora hombre a lo mejor la primera vez sí pero esto es como lo del coche tú cuando llegas y ves el semáforo que se pone en amarillo ¿qué hace? no me digas lo de acelerar bueno cuando el semáforo se pone en amarillo no empiezas a pensar uy esto se pone en amarillo se va a poner en rojo por tanto tengo que ir pensando en que tengo que frenar cuando voy a girar a la derecha pienso ¿tengo que dar al intermitente por la hora de girar a la derecha? no o cuando hablas un idioma al principio cuando estás aprendiendo el idioma estás constantemente pensando las palabras y cómo traduzco esto cómo lo digo cuando ya tienes soltura no cuando tienes soltura fluye todo pues eso mismo ocurre en la ciberseguridad y no quiero ya extenderme más que creo que estamos un poco justos de tiempo muchas gracias a todos muchas gracias para clausurar este segundo foro sobre ciberseguridad contamos con la presencia de Carlos Martín Tobalina que es el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León Carlos por favor cuando quieras buenas tardes a todos en primer lugar agradecer a Castilla y León Económica a Luisa y a Alberto la experiencia que tienen con nosotros a la hora de invitarnos a participar en este seminario que empiece a ser histórico no sé es la segunda histórico todavía no el próximo año ya lo será así que no he tenido por agenda la posibilidad de atender el mismo por lo poco que he escuchado son temas de absoluta actualidad y os agradecemos que nos tengáis en cuenta para poder participar en la medida posible en este tipo de de seminarios el segundo foro de ciberseguridad de una cuestión muy de actualidad y de unas tecnologías que a nosotros bueno reexplicaré brevemente en que intentamos apoyarnos también para crearnos actividad veo ilustres conocidos por aquí y expertos a nuestro director de ICIBE Alberto que está con nosotros afortunadamente y sigue con nosotros y al presidente del clúster de ciberseguridad o ya no sé cómo lo llamáis Tomás que bueno hay ciberseguridad es que empezó siendo un clúster de movilidad luego pasó a hacer un clúster de ciberseguridad y en eso se ha quedado afortunadamente y también seguimos empujando bueno pues nada a todos los asistentes agradeceros primero que seguís mostrando y teniendo interés en una cuestión que es de plena actualidad como es la la ciberseguridad y lo que los peligros los riesgos que tiene las oportunidades que genera nosotros como argumentos volvemos a repetir el que repetíamos el año pasado y está aquí nuestro director general del ICE con lo cual si no hemos sido capaces de poner los medios que dijimos que el año pasado íbamos a poner para mejorar el ecosistema de la ciberseguridad es como para darnos un tirón de orejas estamos acostumbrados a ello pero bueno en la medida de lo posible también tenemos que seguir poniendo más medios y cabe para mejorar en este entorno un punto de vista del gobierno regional sobre la ciberseguridad bueno siempre lo hemos percibido como una oportunidad para desarrollar un tejido empresarial vinculado a esta a esta tecnología más o menos disruptiva de actualidad y de necesidad todo pivotándolo alrededor de un polo industrial empresarial que es el que genera el propio INCIBE que en su momento fue INTECO también pero que ha ido variando su enfoque de una manera muy afortunada y con una gestión muy profesional hacia lo que es la ciberseguridad en ese sentido reconocemos que hemos apoyado en la medida de lo posible al INCIBE pero reconocemos que tenemos margen para mejorar ese apoyo aunque si bien últimamente la verdad es que estamos coincidiendo en bases comunes de generación de tejido de empresarial de emprendedores y en el foco que se debe dar a este centro seguramente nuestro director en civil ya lo habrá comentado en la presentación en la apertura pero es un lujo la posibilidad de tener un centro nacional en Castilla y León en este caso en León y es un acierto de uno de los presidentes castellanos que ha tenido nuestro país el hecho de traerlo aquí y seguimos peleando porque ese centro se mantenga aquí sabemos que es una pelea que Alberto nunca nos va a reconocer pero yo sí que lo tengo que hacer en la cual tenemos que estar todos día a día porque el hecho que este INCIBE repito es un lujo en León en Castilla y León y aunque tú no lo reconozcas nosotros sí que lo hacemos no deja de ser una pieza codiciada por el resto de las comunidades autónomas alrededor del INCIBE se ha creado tecnología alrededor del INCIBE se ha creado iniciativa empresarial y alrededor del INCIBE se está creando un polo repito de presente y de futuro en un sector de crecimiento ¿cómo enfoca Castilla y León o en este caso la Junta de Castilla y León este sector? de la ciberseguridad primero como una tecnología alrededor de esa tecnología se pueden generar iniciativas empresariales y luego sí o sí como una tecnología disruptiva sobre la cual tenemos que fomentar el que las pymes y micropymes aprendan de una u otra forma que estamos en medio o al inicio de una transformación digital de tal calado de tal profundidad que si no se tiene en cuenta los peligros y los riesgos de aplicar determinados precauciones en base a la ciberseguridad eso afecta a nuestra cuenta de resultados eso afecta a nuestro negocio y es en lo que a veces comentándolo con mi compañero y amigo don José María Ribot director general del ICE entendemos que seguimos teniendo mucho margen leía yo antes de participar en esta clausura que seguramente lo habéis trasladado antes más del 30% de las pymes y micropymes españolas de una u otra forma han sido afectadas por ataques de ciberseguridad y que la media de ayer he leído varios artículos de una afección directa en un ataque de ciberseguridad exitoso está entre los 35.000 y los 100.000 euros del daño que puede hacer a la cuenta de resultados de una pyme o una micropymes una pyme 35.000 euros no sé si lo puede aguantar lo puede solventar de una otra forma una micropymes es imposible pero si hablamos ya de 35.000 o 100.000 euros en la cifra de resultados como afección directa de un ataque exitoso en su sistema de seguridad pues sin duda estamos hablando de cuestiones de más calado de más riesgo y de más gravedad es ahí donde yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo las administraciones y cuanto más cerca estamos de las pymes y micropymes autónomos las locales y regionales es donde tenemos que hacer más esfuerzo el clúster de ciberseguridad ha desarrollado un sello para de una a otra forma trabajar en los modelos de seguridad de las empresas de las instituciones y generar un protocolo sello que ya se está aplicando en algunos casos nosotros tenemos la experiencia en algunas instituciones en las que participamos como es el caso de Iberaval que ha funcionado y está funcionando bien hablando con Iberaval que es una sociedad en parte participada por la Junta de Castilla y León de garantía recíproca lo que nos trasladaban es que de esa auditoría previa al análisis de sus sistemas de seguridad lo que se dieron cuenta es que realmente donde fallaban eran los protocolos internos porque la ciberseguridad por lo que entendemos de los que sabéis empieza por una tarea de dedicación y de aprendizaje autodidacta de la propia empresa sobre los protocolos mínimos que se tienen que tener para evitar en base al sentido común en la medida de los casos pero ese es el que falta o nos falta en muchas ocasiones este tipo de ataques repito ninguno estamos libres de este tipo de ataques esto lo habrán comentado anteriormente en España hablan de más de un tercio de las pymes o micropymes que han venido recibiendo en el último año ataques de este tipo la afección es directa a la cuenta de resultados y las medidas que se tienen que tomar y en las cuales las administraciones especialmente hablo de la Junta de Castilla y León porque es la que yo puedo estar representando hoy tenemos que tomar medidas medidas en participar y en ayudaros a entender y a formaros en determinados protocolos que bien puede ser a través de un sello creo que INCIBE tiene una píldora un módulo de aprendizaje sobre protocolos de ciberseguridad que se deben aplicar y en eso estamos y hemos querido José María seguir trabajando con las pymes nuestras de la comunidad autónoma ¿cuáles son las medidas más de construcción que tenemos en Castilla y León de un tejido vinculado a la ciberseguridad? pues como decía anteriormente muy enfocadas al polo leonés en el cual pivota toda la actividad la generación y generación y fortalecimiento de un clúster alrededor de ese polo del INCIBE repito si tenemos un centro nacional de ciberseguridad lo lógico es generar actividad alrededor fortalecer y trabajar con ese clúster para crear más empresas y más tecnología vinculada al mismo afortunadamente en los últimos dos años hemos sido capaces de desarrollar un fondo mayor o menor capital semilla vinculado a iniciativas de ciberseguridad iniciativas que vienen de fuera de España y que de una otra forma se anclan que bonito ese nombre se anclan ahora que estamos en deslocalizaciones se anclan a nuestro territorio ¿de acuerdo? pues hasta el momento de ese fondo pues me pasa a mis compañeros de Sodical que hemos participado ya en tres iniciativas en tres pequeñas empresas que siendo emprendedores van creciendo y que han creado 44 puestos de trabajo vinculados a la ciberseguridad no está mal en un entorno en el cual se necesitan profesionales de ese ámbito y que no acabáis de encontrarlos eso es lo que nos venís a decir los profesionales se necesita formación para crear empresas vinculadas a ese entorno bueno pues gracias a ese fondo de capital semilla gracias al INCIBE y al clúster de ciberseguridad se están creando empresas vinculadas a esa tecnología y están generando riqueza actividad empresarial en ese entorno en este caso en León en la ciudad de León y aquí también me está diciendo Tomás en Castilla y León si nosotros no tenemos problema en hablar de León cuando estamos en Valladolid no te preocupes al revés no sé pero bueno yo soy de Burgos o sea que no tampoco o de más arriba no hay no bueno sigo luego la visión que tenemos de la Junta de Castilla y León en este caso es doble crear actividad y empresas alrededor de lo que es este nuevo estas tecnologías y favorecernos de las mismas alrededor de un clúster y un centro tecnológico como el clúster el INCIBI y el clúster de ciberseguridad crear más actividad crear más empleo pero sobre todo ayudar a las empresas a concienciarse de la necesidad de aplicar este tipo de protocolos que están generando pérdidas en muchos casos por no tener los mínimos procesos de salvaguardia de la seguridad en los datos que están manejando las empresas y cuando hablo de empresas nos importa especialmente pymes micropymes y autónomos porque a todos nos está afectando y cada vez más es otro de los datos que hemos ido leyendo en algún informe actualizado las ataques que van llegando van llegando con más profundidad a este tipo de empresas es decir son más graves y pueden causar más daño de un informe actualizado del 2017 a uno del 2018 hablan de una media de 35 o 50 mil euros el perjuicio que causan una vez que abren brecha creo que lo llamáis así a 100 mil en este año y se han incrementado en un 37% ese tipo de ataques pymes micropymes y autónomos ese tiene que ser el trabajo aparte de eso pues bueno nosotros como plataforma como clúster pues me decían aquí mis compañeros del ICE que trabajamos por posicionar este clúster y este sello en entorno europeo porque queremos hacer una referencia de León en Cibe ya lo es de León de Castilla en León en el sector de la ciberseguridad y participamos en como región y en miembro de pleno derecho de la EXO European Cyber Security Organization de la Pilot Action European Cyber Valleys y de la Regional Policies for Competitive Cyber Security SMEs esto que nos ha alegrado la tarde a todos el hecho de participar en estas plataformas estoy seguro que todos os vais a ir mucho más contentos al saber que vuestro gobierno regional participa en estas plataformas tan interesantes y que nos posicionan en el ámbito internacional pero lo que nos importa es que las pymes las micropymes y los autónomas tengáis protocolos para poder defenderos de estos ciberataques poco más muchas gracias Alberto Luisa y bueno aquí estamos a disposición como se suele decir gracias y que tengáis una feliz de la mano muchas gracias Carlos bueno quiero terminar este acto volviendo a agradecer a nuestros patrocinadores su apoyo a Deloitte a Proconsi a Socis y a la agrupación empresarial innovadora en ciberseguridad y tecnologías avanzadas sin cuyo respaldo pues este foro no hubiera podido celebrarse a la salida todos los asistentes podéis recoger una documentación sobre ciberseguridad que nos han traído los patrocinadores de esta jornada y a continuación estáis también todos invitados a un vino español que se servirá en el hall de la feria de Valladolid muchas gracias aplausos aplausos Gracias.